Tabasco participará en la Expo Agroindustrial y Forestal del Norte. Una importante muestra de la producción agroindustrial de la entidad será exhibida en ese evento de corte internacional, que se desarrollará en la ciudad de Saltillo, Coahuila, Villahermosa, Tabasco. 1 de agosto de 2012. Productores agropecuarios y forestales del estado participarán en la Expo Agroindustrial y Forestal del Norte, que se efectuará en Saltillo, Coahuila, del 31 de agosto al 2 de septiembre, anunció la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP. La exposición es un evento promovido a nivel nacional e internacional que cuenta con la participación de 140 embajadas y está dirigido a todos los productores, comercializadores, universidades, autoridades de gobierno, instituciones públicas, privadas y financieras, relacionadas con el campo y con su cadena productiva. Esta segunda edición de la Expo Agroindustrial y Forestal del Norte nace de factores demandados por la sociedad como el de eficientar y optimizar los recursos naturales y en especial del sector primario, así como de la necesidad y mutua demanda entre el consumidor y el productor. Además, es una plataforma para hacer sinergia con los expositores y con grandes empresas que fomentan el crecimiento y desarrollo a nivel macro, presentes en el centro de negocios con la finalidad de conocer sus ofertas, productos o servicios, dando inicio a futuras negociaciones. Los productores tabasqueños participarán con una muestra del sector agropecuario y forestal, tales como plátano, cítricos, piña, salsas, frituras, quesos, chocolates y muebles. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, hace una invitación a los productores interesados en participar en la Expo Agroindustrial y Forestal del Norte, que gestionen los apoyos mediante el Fondo PYME en la Secretaría de Economía o en la propia SEDAFOP.